Música Esto, hasta temo que sea el comienzo de algo mucho más grosso que se viene Suponemos que sí, porque también hace dos días hubo un hecho de violencia Bastante complicado también ¿Qué pasó? No lo sé bien, no sé, pero entraron a la escuela a ejercer violencia De parte de gente de afuera hacia alumnos que estaban en el patio Entonces eso también, eso suma Y bueno, pasa esto y te quiebra Pero bueno, no, yo soy docente de alma, me encanta, me gusta Y seguiré apostando a la educación, pase lo que pase ¿Cuántos enteraron ustedes de lo que había pasado? Vemos que el daño es grande No, el daño es grande Yo me entero por mi hija, por Anastasia Que a la mañana me llama y me avisa Y creo que la vice directora se entera Un papá o una mamá, alguien del barrio, creo que ve el tema Y llama a la prefectora, la prefectora llama a la directora Y una cosa así Fue algo de la una de la mañana Lo salvaron también Y también, demos gracias a Dios de que el daño no fue total No, 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 no